La presentación de hoy, de esta conferencia, o este taller, perdón, se titula, como pueden ver, Derechos de autoras y uso justo en la educación no presencial. Derechos de autoras, derechos de autor, copyright, como se va a estar explicando con más profundidad, en el contexto nuestro, ¿verdad? Particularmente en el contexto de la educación no presencial, les quiero decir que este seminario ya se ofreció en diciembre, en diciembre del 2023, ¿verdad? Y esta presentación está disponible en este enlace que ven aquí, que es elplandeiran.org, diagonal, seminarios, está identificado en ese lugar como la presentación de diciembre, que se repite hoy también, ¿verdad? Así que, siéntanse en la libertad de ver la presentación allí. Ahora aquí seguro si se puede bajar, y si no la pueden bajar, pues me avisan, y yo la distribuyo como prefieran. Se puede divulgar también esta presentación para todo tipo de fines, siempre y cuando mantenga la traducción. Pues bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es el plan básico de esta actividad de hoy? Primero, yo quisiera dedicar un buen tiempo a lo que es el sistema de derechos de autor y de autoras. Lo voy a distinguir también de lo que se conoce como copyright, ¿verdad? Es importante tener los conceptos claros. Yo hablo a veces indistintamente de derechos de autor o de copyright, pero en términos técnicos, pues, hay unas diferencias importantes. Y los contornos generales de ese sistema. Porque muchas veces partimos de ciertas premisas sobre qué es lo que quiere decir tener derechos sobre una obra, sobre una creación. Ustedes y yo, como creadores y creadoras que somos, ¿verdad?, de trabajo intelectual o de otro tipo, pues tenemos unos derechos, pero a la misma vez somos usuarias y somos usuarios de obras de otras personas para nuestros cursos o para nuestro trabajo de investigación o para unir otras cosas. Por lo tanto, hay que tener bien claro cuál es el espacio, digamos, que cubre este régimen de derechos para saber tanto lo que tenemos como derecho como, de otro lado, lo que podemos hacer, ¿verdad?, con respecto a otras obras. En segundo lugar, lo que queremos hacer es desarrollar lo que es y explicar bien lo que es el espacio en el derecho que se conoce como fair use o uso justo. El fair use o uso justo es un espacio que permite el derecho para utilizar obras de otras personas sin pedir permiso, ¿verdad?, porque el derecho pues tiene unas excepciones, esta es una de las más importantes y eso nos va a permitir explorar, ¿verdad?, a veces qué es lo que podemos hacer con obras de otras personas para fines académicos, ¿verdad?, en los fines educativos, en el contexto de la educación no presencial particularmente. Y finalmente, quiero terminar muy brevemente la presentación con algunos consejos prácticos a la luz de lo que estamos viendo aquí. Y espero que entonces, al final, pues podamos tener una idea general, salgamos con alguna orientación sobre esto. Vamos a lo primero, ¿verdad?, lo básico. Lo básico no es tan básico. Yo lo distribuyo en siete partes, ¿verdad?, así que es mucho contenido y quiero ver cómo lo explico y lo organizo de tal manera que fluya, ¿verdad?, y que sea más o menos increíble. Lo primero que quiero explorar es esta idea, el número uno que está ahí. Déjame ver cómo paso aquí. Lo primero es esta distinción que les mencionaba entre lo que es copyright versus derechos de autoras o derechos de autoras en el derecho, particularmente en el derecho de Puerto Rico. Esta distinción es relevante y es importante porque operamos en nuestra jurisdicción con dos sistemas de derechos que las autoras y los autores tienen sobre sus obras creativas. Uno de estos sistemas opera en el derecho local. Es una ley de Puerto Rico que se llama la Ley de Derechos Morales de Autor. Y ahora les hablo por qué se llama Morales, ¿verdad? Pero es una ley de derechos de autor versus, por otro lado, la ley de copyright federal. De lo más que vamos a estar hablando aquí es de la ley de copyright federal, porque es la ley que domina, recoge la mayor cantidad de cosas que nosotros hacemos, provee la mayor cantidad de derechos y remedios y es la que más nos debe preocupar en términos generales. Pero sí hay que conocer algo de lo que son los derechos morales de autor bajo la ley de Puerto Rico. Cuando me escuchen hablar, entonces, a través de la presentación de copyright o de derechos de autor, estoy hablando generalmente de copyright, de la ley federal de copyright. Pero sí quiero, porque es la forma que tendremos en español de poder hablar de copyright. Pero en términos técnicos, hay una ley de derechos de autor de Puerto Rico que cubre unas cosas distintas, aunque muy parecidas, a la ley federal. Aquí, pues, les presento una tablita que nos permitirá pensar en esto un poco. La ley de copyright federal de 1976 tiene una serie de derechos, provee una serie de derechos que vamos a estar examinando a favor de los autores y de las autoras por las obras creativas que generemos, ¿verdad? Y esos derechos que vamos a ver son derechos que básicamente tienen que ver con cómo se utiliza la obra en el mercado, la explotación de la obra, su distribución, su producción, la creación de obras derivadas, public performances, public display, cómo se usa la obra en público, precisamente por su valor económico. Por eso ahí tienen un simbolito de dólar que yo pongo ahí, ¿verdad? La ley de copyright federal se preocupa principalmente por el bolsillo de los autores y de las autoras, se preocupa por cómo se trafica la obra en el mercado. Y eso lo vamos a estar explorando. Esa ley de copyright también está sujeta a una amplia lista de limitaciones y excepciones con fair use, que es la más importante que vamos a ver ahora, pero hay muchísimas otras. Y de esto pues hablaré ahorita también. Pero es una ley que tiene unos derechos que son como derechos cuasi propietarios, como si fuera una propiedad privada, tradicional, de la misma forma que usted es dueño de su casa o de su carro, pues es dueño de una propiedad intelectual, en este caso de copyright. En el caso de Puerto Rico, hay una ley que se llama la Ley de Derechos Morales de Autor, de 2012, en la segunda de estas leyes hubo una de los ochenta, y antes de eso por jurisprudencia, pero por muchos años se ha protegido en Puerto Rico esta noción de los derechos morales de los autores y de las autoras, que distinto a la protección federal, que yo digo que está para proteger el bolsillo del autor, la forma de concebirlo para mí es que la Ley de Derechos Morales de Autor está para proteger su corazón, es decir, sus intereses morales como autor o autora. Y eso quiere decir que los derechos más importantes que cubren la Ley de Puerto Rico, y esto aplica a autores y autoras de obras creadas en Puerto Rico, cosas que nosotros hacemos aquí normalmente todos los días, esos derechos morales de autor cobijan lo que se conoce, el derecho, cobijan varias cosas, pero para simplificar, el derecho de atribución y el de integridad. ¿Qué quiere decir eso? El de atribución quiere decir que si usted tiene una obra y está circulando por ahí en el mercado, como un libro o alguna otra cosa, pues esa obra tiene que reconocerle a usted su autoría. Es una violación al derecho moral de autor de Puerto Rico, utilizar obras de otras personas sin reconocerle a su autoría. Vender un libro sin su nombre o cambiarle el nombre, ponerlo como el suyo, ese tipo de cosas. Y el derecho de integridad es lo que tiene que ver con la mutilación o la alteración de la obra en ciertas circunstancias que la ley dispone, pero eso pues, imagine, por ejemplo, que usted tiene una serigrafía y alguien la mutila, la daña, le hace algún tipo de alteración que dañe esa serigrafía, ¿verdad? Es más complejo porque la ley de derechos morales de autor de Puerto Rico no solamente cobija cosas como serigrafía, sino que ocurre todo tipo de obra, incluyendo literatura. Así que la mutilación, entre comillas, de una obra literaria podría implicar algo que en el derecho federal sea fair use, como vamos a ver. Vamos a ver, por ejemplo, que en fair use, bajo la ley federal, usted puede hacer una parodia de una obra. Piensa en los rayos gamma, aquellas personas de cierta generación para acá, como yo, que recuerden los rayos gamma y todavía están dando vueltas por ahí, haciendo cosas. Muchas veces son parodias políticas tomando canciones, ¿verdad?, de otra persona. Esas son alteraciones o mutilaciones que violentan la integridad de la obra bajo el derecho moral de Puerto Rico, pero eso, la ley de Puerto Rico también tiene ciertas excepciones que permitiría eso. Pero en términos generales, para que tengan una idea, pues eso es lo que, el tipo de cosas que la ley de Puerto Rico cobija. Esas dos leyes, la de copyright federal y la de Puerto Rico, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dicho que coexisten armoniosamente, que la ley federal tiene que ver con una cosa, como digo yo, el bolsillo, y la ley local tiene que ver con el corazón. Pero la realidad es que tiene muchos potenciales de conflictos, y, bueno, como cuestión académica, yo he escrito mucho sobre eso, y planteando que la ley federal debe ocupar el campo y desplazar la ley local por los conflictos que se generan. Ahí, pues, si les interesa entender más sobre los derechos morales en Puerto Rico y sus implicaciones y todo lo que acabo de decir, pues pueden buscar ese artículo de revista que está ahí. Si usted no se dedica a temas jurídicos específicamente, pues hay algunas partes de este trabajo que pueden ser muy técnicas, pero, en todo caso, hay ninguna explicación. Eso es lo que tiene que ver con las distinciones entre el derecho federal y el derecho oral de autor. Y, con eso, subrayo, que es lo que vamos a estar hablando aquí, y, principalmente, es el derecho de copyright federal, que trabaja con todo tipo de obra y confiere la mayor cantidad de derechos que las personas asocian con lo que son los derechos de copyright o derechos de autor. Lo segundo que quiero hacer, una precisión importante, es esta idea de que tenemos que distinguir también, porque a veces se confunde en el discurso público y en el lenguaje popular, la distinción entre lo que es copyright y el plagio, o lo que comúnmente se conoce como el plagio. El plagio, o la integridad académica, honestidad académica, son una serie de normas que nosotros y nosotras, aquí como comunidad académica, y en todas las comunidades académicas, y en todas las comunidades de creación, pues generan unas normas de comportamiento apropiado sobre cómo es que se usan las obras de otras personas, y esas normas de comportamiento, son normas sociales, de comportamiento, varían de comunidad en comunidad. Los músicos de jazz tienen unas ideas muy distintas de lo que es apropiar y tomar, ¿verdad?, y atribuir o no atribuir a las que podamos tener, digamos, en el derecho, y también dentro de la universidad, en diferentes disciplinas, pueden haber diferentes normas sobre esto, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, es distinto a copyright, porque copyright es, como veremos, una serie de normas de derecho, no normas sociales o normas de entendimiento de ciertas comunidades, sino normas jurídicas que proveen a los autores y autoras unos derechos específicos con unas características muy concretas y unos derechos muy particulares que no tienen que ver con si se atribuyó o no se atribuyó en el derecho moral de Puerto Rico, si la atribución es importante en el derecho de copyright, la atribución no es ni siquiera un derecho. Entonces, en la universidad tenemos esta certificación reciente, que si no la conocen, pues deben, les invito a que la consideren, certificación 64 del año 22-23, que aprueba la política de integridad académica de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedra, ¿verdad? Que lo que hace es establecer el procedimiento y demás, y especifica, aquí hay unos ejemplos, ¿verdad? Lo que considera, lo que se considera plagio o instancias de falta de integridad académica en el trabajo de estudiantes o miembros de la comunidad académica en general. Y bueno, pues ahí hay una serie de cosas y conductas, ¿verdad? Y actividades que constituyen eso. Les invito a que la miren. Pero nuevamente, eso no tiene que ver con copyright. Para darles un ejemplo muy sencillo, usted en un escrito que esté realizando, está escribiendo un ensayo, ¿verdad? Y toma, sin permiso, un párrafo de otro texto y lo coloca en su trabajo, ¿verdad? Y le pone las comillas para indicar que ese texto que usted está incorporando en su trabajo es una cita directa de otro lugar. Si usted atribuye apropiadamente al autor o autora de la cita que está tomando, pues eso no violenta ninguna norma de plagio, ¿verdad? De honestidad o integridad académica. Y tampoco, como cuestión separada, violenta normas de copyright. ¿Verdad? Porque, como veremos, es algo que constituye fair use, ¿verdad? Es normal que usted coja una cita de alguien y la ponga en su texto. Está haciendo una reproducción de la obra de alguien, la pone en su trabajo y demás. Eso técnicamente es una violación al derecho de reproducción, pero constituye fair use. Son dos análisis distintos. De modo que si usted coge la cita de alguien y la pone en su trabajo y no reconoce la autoría, pues eso no constituirá una violación a los derechos de copyright, pero sí constituirá una violación a las normativas de plagio de la universidad. Son dos mundos separados. Espero que podamos tener eso claro también. Ok. En tercer lugar, tercer punto que quiero subrayar, ¿verdad? Y que quiero destacar en esta presentación. Entonces, un segundo para organizarme mejor aquí un poquito. ok, tercer punto. Ya les he dicho, ¿verdad? La diferencia entre el derecho de copyright, derechos morales. He hablado de la diferencia entre copyright y plagio. Y otro elemento importante es que en nuestro sistema, el sistema de copyright, particularmente, la protección a las autoras que tenemos como autores y autoras de obras que creamos es un sistema complejo donde se provee, donde el fin, el objetivo del sistema no es exclusivamente proteger a los autores y las autoras. Y esto puede sonar raro, pero quiero eh, pero quiero detenerme en esto porque es lo que marca muchas de las cosas que vamos a estar haciendo. Ok. Proteger las autoras no es un fin en sí mismo, no es un, es un medio para otro fin. Y es ese otro fin el que vamos a estar considerando aquí. Esto es importante entenderlo para saber un poco de dónde vienen todas estas protecciones que tenemos. La Constitución de los Estados Unidos, fíjense lo que dice, la Constitución de los Estados Unidos le dice al Congreso que pueda aprobar legislación para una serie de cosas. Algunos de esos poderes que tiene el Congreso son poderes bien amplios para legislar sobre una gran variedad de asuntos. Algunos de los poderes que tiene el Congreso de los Estados Unidos en la Constitución son bien específicos, de cosas bien puntuales que puede hacer. Este es uno de esos, bien específicos, aunque sigue siendo amplio, pero mira lo que dice la Constitución, dice que Congress shall have power to promote the progress of science and useful arts. Ese es el poder que tiene el Congreso, de promover el progreso de las ciencias y de las artes. ¿Cómo? Por eso es que le digo, la protección a los autores y las autoras en la ley federal no es un fin en sí mismo, es un mecanismo para un fin. ¿Cuál fin? Ese es el propósito del Congreso, promover el progreso de las ciencias y de las artes. ¿Cómo lo va a hacer? By securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to the respective writings and discoveries. Traducción legal, de lo legal a lo humano, común y corriente, dice, tú vas a promover el progreso de las ciencias y de las artes. ¿Cómo lo vas a hacer? creando unos derechos a los autores y a las inventores y eso es una forma de pensar en otro mundo de la propiedad intelectual que es patente, ¿verdad? Autores y autoras como nosotros y nosotras, creadores y creadoras de escritos, artículos, demás, versus inventos de cosas utilitarias, científicas, como medicamentos y otras cosas, ¿verdad? Que son cubiertas por el mundo de las patentes. Pero a esas personas, a los autores y a las inventoras, les vamos a dar derechos exclusivos sobre the writings and discoveries, sobre lo que hagan. Writings es un concepto también de la época, ¿verdad? Pero se refiere a todo tipo de creación o descubrimiento. Así que esa ley, esa parte de la Constitución habla tanto de copyright como de patentes, pero estamos aquí hablando de copyright nada más. Eso lo que quiere decir es que el poder que tiene el Congreso para crear una ley de copyright es proteger a los autores y a las autoras, pero porque con eso se entiende que se promueve otro fin anterior que es promover el progreso de las ciencias y de las artes y por qué es eso. Porque la premisa de todo el sistema es que la premisa de todo el sistema es que si tú no le das derechos, es una, es lo que se conoce como la teoría del incentivo. si tú no le das derechos a los autores y las autoras derechos exclusivos, las personas que generan obras no van a tener suficientes incentivos para crear esas obras. Porque si yo creo, digamos, una novela ahora mismo, la escribo y no tengo derechos sobre ella, una vez yo la publique, en el instante en que se publique, otras personas la podrían tomar y yo no voy a poder beneficiarme económicamente de eso de manera tal que en vez de dedicarme a hacer eso, porque va a ser una pérdida de tiempo en términos económicos, me voy a dedicar a hacer otras cosas. Así que la tesis de la constitución es queremos que los autores y las autoras tengan suficiente incentivo económico como para que se puedan dedicar profesionalmente a crear cosas porque queremos promover el progreso de las ciencias y de las artes. El truco de esto es que a la misma vez la constitución dice Congressions have power to promote the progress of the science and the arts by securing for limited times por tiempos limitados estos derechos. ¿Por qué se coloca esa idea de que es por tiempo limitado? Porque las obras, los autores y las autoras necesitamos un incentivo económico para producir profesionalmente y generar dinero, pero eso no puede ser perpetuo. ¿Por qué no puede ser perpetuo? Porque se reconoce que los creadores y las creadoras no creamos cosas de la nada, sino que a su vez miramos al pasado, vivimos en un entorno creativo y tomamos prestado de todo ese entorno para poder generar obras nuevas. Así que eso es lo que da paso a la creación de lo que se conoce como el dominio público, ¿verdad? Que es un espacio de reutilización de obras, ¿verdad? Y para poder crear cosas nuevas montadas sobre lo que antes vino y sobre las cosas que están disponibles para nosotros. Y de ahí que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dicho, por ejemplo, ¿verdad? The copyright statute dice, strikes a balance between two subsidiary aims, encouraging and rewarding author's creations, while also enabling others to build on that work. La idea, entonces, por eso es que yo comienzo esta parte aclaratoria diciendo, hay que tener en cuenta que el objetivo del sistema de copyright no es exclusivamente proteger a los autores y las autoras, sino que se protegen vigorosamente a los autores y las autoras, pero tiene que hacerse con un balance, con una idea de que esos derechos que tienen los autores y las autoras tienen que tener ciertos límites para permitir a otros potenciales autores y autoras a generar obras nuevas y también para reutilizar esas obras para fines de política pública importantes, en nuestro caso fines educativos y cosas así. Así que operamos en ese balance. No quiere decir que podemos tampoco, es un balance, ¿verdad? No queremos decir que los derechos de las autoras no importan, que son secundarios, que no sirven para nada, no, son muy vigorosos, pero siempre se balancean y por eso es que el sistema de copyright contiene una gran variedad de excepciones y limitaciones como la de fair use que vamos a estar examinando y otras más que también vamos a estar examinando en breve. Bien. Con eso paso a esta otra noción básica, ¿verdad? Hemos hablado de lo que son las obras que se protegen por el sistema. Las, o sea, hemos hablado de la idea de que los autores y autoras creamos obras que son protegidas. No hemos dicho todavía esas obras que creamos qué derechos tienen, ¿verdad? Y qué limitaciones tienen esos derechos que se crean. Hemos llegado ahí, pero sí quiero, quiero determinar, detenemos un momento para explicar qué es lo que, qué tipo de obras son las que se protegen bajo el sistema de copyright. Dice la ley de copyright que lo que se protegen son original works of authorship fixed in any tangible medium of expression. Eso, hay mucho ahí, aunque no esté inmediatamente visible, las obras susceptibles de protección son aquellas original works of authorship fixed in a tangible medium of expression. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el sistema de copyright protege todo tipo de creación, salvo algo, excepciones importantes que les voy a estar mencionando, y eso incluye pues obras literarias, musicales, ya sean escritas o grabadas, arte visual, todo tipo de creación intelectual, siempre y cuando estas creaciones sean originales y fijadas en un medio tangible de expresión. Y me quiero detener en eso un momento. El concepto de originalidad en el sistema de copyright se refiere a varias cosas, y ahorita me meto en más detalle en qué quiere decir eso, pero en términos muy generales lo que quiere decir es que lo que esté creado tiene que surgir de usted y que tenga un grado mínimo de creatividad, muy mínimo, como veremos. El criterio de fijación quiere decir que la obra para que esté protegida tiene que estar plasmada en un lugar tangible. tangible. El lugar tangible puede ser un papel. Por ejemplo, si yo declamo en un salón de clase normal un poema improvisado, eso será original, pero no está fijado en un medio tangible de expresión. No es hasta que yo lo pongo en un papel que ese escrito o eso se convierte en una obra protegible por la ley del copio federal. Ahora mismo que yo estoy hablando y algunas de las cosas las tengo pensadas, otras las estoy improvisando como es natural en una presentación de esta naturaleza, pues esas cosas improvisadas, si no están fijadas en un medio tangible de expresión, pues no se protegen. Como esta presentación se está grabando, la grabación constituye el medio tangible de expresión. La grabación constituye la fijación, el lugar, el soporte donde lo que sea que se está creando aquí está siendo grabado. Así que eso es importante saber también. donde usted genera creación intelectual en cursos o en cualquier otro formato para que su obra quede protegida automáticamente tiene que estar fijada en algún sitio que puede ser un disco de computadora o donde sea, siempre donde esté plasmado y fijado allí. Eso quiere decir que contrario a lo que se piensa en muchas ocasiones, las obras para que estén protegidas no tienen que estar registradas en ningún lugar del gobierno. Hay unos registros, existen unos registros muy importantes, uno de ellos bajo la ley de Puerto Rico de derechos morales, hay un registro en el Departamento de Estado, pero bajo la ley federal hay un registro en el Copyright Office que está escrito al Library of Congress donde se registran las obras si es deseable es importante que usted registre sus obras si tiene una obra que usted estima de mucha importancia, tiene un costo no es exagerado y registrar las obras provee una serie de beneficios técnicos en el litigio eventualmente si es que hay un problema y crea unas presunciones importantes en el derecho de que esa obra es suya y todo lo demás, pero a fin de cuentas para que usted tenga protecciones de copyright sobre una obra no es necesario que la obra esté registrada o no hay una formalidad específica o le tenga que poner el simbolito de la C ¿verdad? y ese tipo de cosas eso es importante hacerlo en publicaciones y demás pero no es necesario en cuanto al el tipo de obra pues la ley identifica alguna de ellas de estas obras específicamente habla de obras literarias musicales dramáticas pantomimas y coreográficas fíjense que cuando las obras porque las obras tienen que estar fijadas en un medio tangible de expresión por ejemplo una coreografía puede estar protegida por la ley de copyright siempre y cuando esa coreografía sea original y esté fijada y fijada la que quiere decir pero que esté grabada o que esté anotada ¿verdad? en algún asunto en algún mecanismo medio de transcripción digamos de esos de esos este pasos de baile ese tipo de cosas obras pictóricas gráficas esculturales obras audiovisuales grabaciones de sonido y incluso las obras arquitectónicas también están protegidas por la ley de copyright como unas excepciones especiales para las obras arquitectónicas que en este momento no vienen al caso bien límites no hemos hablado de los derechos todavía ¿verdad? de los derechos que la ley provee pero sí quiero centrarme a pensar en la idea de que como les decía ahorita porque la protección que provee la ley de copyright es a los autores y a las autoras pero es para cumplir con unos fines de la promoción del progreso de las ciencias y de las artes y del desarrollo del conocimiento estas protecciones en el sistema de copyright tienen unas limitaciones muy importantes la primera es la limitación que tiene que ver con el término de protección y la duración de las obras actualmente las obras una vez se crean tienen una protección que dura un montón de tiempo dura la vida de un autor o de una autora más 70 años es decir 70 años después de la muerte de una persona y eso pues nada es una protección extraordinaria ¿verdad? muy larga para el caso de las obras creadas por corporaciones o en lo que se conoce como work made for hire ¿verdad? empleados de una entidad pues la protección no es la vida de alguien más unos años sino que son unos términos fijos de 95 años después de su publicación o 120 años de su creación dependiendo de cómo se maneja el asunto pero es una protección fija para una cosa de advertencia es que para obras anteriores de 1978 antes de 1978 la duración de la protección de las obras era distinta eran unos términos fijos de 28 años renovables a 28 años más y así y que había uno había unos sistemas distintos de computar las obras la protección de las obras así que el análisis de cuando una obra está protegida puede ser muy complejo especialmente para obras por decir algo de 1950 en esos años pues usted puede enfrentarse hoy día a una obra de antes del 76 que antes del 78 que puede o no puede estar protegida dependiendo de una serie de factores estatutarios que no vienen al caso ahora ya obras ya de los años 20 para atrás pues ya están en el dominio público porque se han expirado todos los términos de muchas de esas obras eso es una limitación importante la otra limitación importante que quiero comunicarles es que usted podrá tener derechos sobre las obras que cree pero no tiene derechos sobre los hechos los hechos son hechos los datos son los datos decía un comentarista político los hechos son hechos los hechos son es el material crudo que encontramos en el dominio público de modo que si usted escribe un libro de historia hay muchos elementos de su libro de historia que van a estar protegidos muchos elementos muchos su narrativa la forma en que lo hace la manera en que lo organiza sus explicaciones todo eso pero la información básica aún cuando sea información que usted descubrió o sea que nadie la conocía antes de usted esa información que son hechos y la constitución de los Estados Unidos se ha interpretado como para decir que los hechos no se protegen porque no son originales fíjense que la constitución lo que dice es que se le dan derechos a los autores for their writings ¿verdad? y el y el tribunal supremo ha interpretado que their writings lo que hacen los autores tiene que ser original de ellos en el sentido de que se originan con ellos y ellas y los hechos no los hechos se pueden ser descubiertos por alguien pero no son creados eso podemos discutir ¿verdad? como una cuestión filosófica pero esa es la concepción de la constitución igual pasa con las noticias los periódicos tendrán muchos derechos de copyright sobre lo que generan y lo que publican en el mundo pero la información lo que pasó el evento el asalto que ocurrió en tal sitio el evento noticioso como tal eso es información que está disponible para toda persona lo que usted no puede tomar es la noticia de alguien la noticia de un periódico no sé publicarla en otro periódico y hacer una un periódico que le haga una competencia al nuevo día tomando las historias así redactadas tal cual ¿verdad? porque la expresión de esa de esa noticia pues está protegida por copia porque es una creación pero la información básica el hecho que se creó que se está reportando no se protege tercero y de esto vamos a hablar bastante ¿verdad? como yo he dicho la ley de copyright tiene toda una serie de excepciones y la ley las organiza entre las secciones 107 y 122 yo siempre subrayo eso porque fíjense que pero no no lo están viendo aquí pero la ley de copyright comienza con la sección 101 la primera sección de esa ley sección 101 y ahí tiene un montón de definiciones después de eso entre la sección 102 y la sección 106 son solamente establecen cuáles cuáles son las obras que se protegen y cuáles son los derechos y después de establecer cuáles son los derechos hay un montón de secciones que son estas que estoy destacando aquí de la 107 y la 122 que tienen excepciones a esos derechos y lo digo así porque es importante conocer que es el objetivo de la ley de copyright crear estos derechos como un queso suizo como un montón de hueco ¿verdad? y espacios de acción y reutilización hay disposiciones que tienen que ver con las bibliotecas por ejemplo ¿verdad? hay disposiciones que tienen que ver con los performances de obras musicales en contextos no comerciales ¿verdad? si tú coges la guitarra y está cantando por ahí en la calle o hay disposiciones que tienen que ver con las personas no videntes ¿verdad? con el salón de clase que vamos a ver algunas de ellas aquí y así por el estilo hay una dentro de la 107 de la 122 que está en la 107 que es Fair Use así que es un queso suizo y vamos a estar examinando Fair Use como uno lee dos límites importantes que sí quiero quiero destacar y dedicarle más tiempo es el límite de la originalidad y lo que se conoce como la dicotomía entre la idea y la expresión ya les dije que para que una obra esté protegida esa obra tiene que ser original si la obra no es original no está protegida es una limitación bien importante sustantiva y quiero dedicarme a ese momento y la otra noción que es una limitación que también voy a explicar es la idea de que cuando usted crea algo la protección que usted va a tener va a estar limitada a la expresión de su idea pero no a su idea a su idea general o a su idea básica de eso voy a voy a tenerme en eso ya me invito ¿verdad? pero esto es importante porque a mí me gusta que salgamos de aquí pues conociendo a veces pues tenemos unas concepciones de lo que son nuestros derechos o lo que son los derechos de las otras personas pero tenemos que conocer que a veces lo que pensamos no es todo ¿verdad? la ley no cubre todo lo que es tal vez nuestra expectativa de lo que debe ser sobre lo cual tenemos derechos así que vamos a ver con este concepto de la originalidad que ya he mencionado en términos generales ¿verdad? un caso importante de originalidad es uno que se llama Feist de 1991 y les voy a explicar de qué se trata para que tengan idea de qué es lo que estoy le estoy tratando de comunicar en Feist se trataba de las páginas la guía telefónica imagínense una compañía publica una guía telefónica y la comercializa ¿verdad? porque le pone anuncios y hace una serie de cosas con eso o la vende o lo que sea estoy hablando específicamente de las páginas blancas que son las si recuerdan habrá gente que quizás mis estudiantes a veces no han tenido mucha exposición a esto ¿verdad? las páginas blancas es un directorio de número de teléfono en orden alfabético de personas con su número de teléfono y ya ¿verdad? pues en ese caso vieron un competidor de esta compañía ¿y qué hizo? copió los números de teléfono de las páginas blancas de la guía telefónica los copió los puso en su propio producto y los empezó a vender en CD y usted dice bueno pues esa persona se copió del trabajo de la otra le habrá tomado trabajo al demandante a la a la primera persona montar todo eso ¿verdad? el esfuerzo no sé qué le robó podemos usar una serie de conceptos para poder describir eso le robó le hurtó le quitó le copió todo ese tipo le plagió todas esas cosas ¿qué dice el derecho sobre esto? le dicen no la persona que copió todo eso no hizo nada malo ¿por qué no hizo nada malo? porque la la guía telefónica no está protegida por la ley de copyright uno de los límites más importantes a la ley de copyright es como yo decía ahorita los hechos los hechos no se protegen y también la originalidad para que algo esté protegido tiene que ser original número uno los números de teléfono son hechos en el sentido jurídico números que se le asignan a unas personas eso no se protege así que una persona que aglutine datos la data cruda y esto es muy importante para personas que manejan bases de datos ¿verdad? la data cruda la información cruda no se protege porque son hechos es información ¿qué puede protegerse en términos como cuestión original cuando usted obtiene data? quizás la compilación de esa data yo la compilo la organizo de una manera que es creativa por ejemplo y han habido casos sobre esto en otros momentos las páginas amarillas ¿verdad? las páginas amarillas no es meramente la organización de información en orden alfabético las páginas amarillas es la organización de información siguiendo una secuencia una estructura ¿verdad? una compilación que tiene un nivel mínimo de creatividad sobre qué es lo que debe ir en esas páginas amarillas así que la eso es eso ¿verdad? así que las páginas amarillas puede que se protejan como compilación original de datos la reorganización de los datos pero la organización de información en orden alfabético que es lo que pasa con las páginas blancas el orden alfabético no es original así que no está protegido con esto me me doy un paso atrás ¿verdad? para para recordar que es lo que estamos tratando de hacer ¿verdad? tratando de establecer como cuestión básica que los derechos de copyright que las personas pueden tener no son absolutos tienen ciertos límites uno de esos límites que es bien importante aunque un poco abstracto es el tema de la originalidad usted puede tener derechos por obras pero siempre y cuando sean originales la organización de datos en orden alfabético es una secuencia digamos numérica estándar no es original carece del elemento de originalidad básico y así podemos ver otros casos donde han habido han habido cosas similares por ejemplo dame ir rápido sobre esto no quisiera detenerme demasiado en esto este fue un caso de un tribunal de primer circuito donde ustedes ven esa foto de esa persona arriba con una niña en sus hombros cargando a la niña en los hombros ¿verdad? esa foto era importante por unas cosas que pasaron en una historia noticiosa hicieron una película sobre esa historia y en la película aparece la imagen en la derecha ¿verdad? que es un señor con una nena sentada en los hombros ¿verdad? ¿qué resuelve el tribunal sobre esto? bueno la primera foto la de arriba puede que tenga unos elementos de originalidad en la manera en que se tomó pero la noción de una niña en los hombros de un papá con un traje rosita y demás no es una eso no es algo muy original eso es algo los papás se ponen a la niña en los hombros por el tiempo así que tú puedes tener otra foto de un señor con una nena en los hombros porque eso no es muy original que digamos y así por ejemplo metiéndonos un poco más en el contexto nuestro a mí siempre se me pregunta un poco sobre los derechos que los profesores y profesoras tenemos sobre los sílabos que creamos por ejemplo ¿verdad? y digo bueno pues hay que ver qué es lo que estamos haciendo con sílabo que pueda ser original o no ¿verdad? porque si yo estoy dando un curso de derecho constitucional o un curso de copyright mi curso se va a parecer muchísimo a todos los cursos de copyright y de derecho constitucional que existen en las escuelas de derecho porque todos tenemos que cumplir una serie de cosas obviamente hay unos elementos que yo voy a incluir que son míos que yo organizo una información de cierta manera pero nosotros manejamos los mismos casos y los mismos materiales y las mismas leyes y las mismas cosas así que quizás yo tengo una originalidad en algunos de los elementos que estoy incorporando pero que son creativos pero en muchos de los casos no eso no es aplicable a todos los sílabos y todas las cosas que nosotros creamos ¿verdad? porque nosotros creamos cursos de todo tipo y algunos que tienen otros elementos distintos que son mucho más mucho más peculiares digamos o idiosincráticos también que hacemos una selección distinta de materiales y cosas así así que es un área que puede ser escabrosa en cierto sentido la otra excepción importante a la protección de la protección de los derechos de copyright es lo que se conoce como la dicotomía entre la idea y la expresión con esto lo que les quiero decir la ley tiene este lenguaje que está aquí que es técnico y tiene y tiene unos elementos que tenemos que considerar dice la ley dice que in no cases copyright protection for an original work of authorship extend to any idea procedure process system method operation etc. es decir que hay original works of authorship hay cosas que son obras que de ordinario pueden ser protegibles y son protegibles pero esa protección no se va a extender a la idea a los procesos y los sistemas que están metidos en esas expresiones yo les voy a dar un ejemplo bien básico ¿verdad? para para entender esta noción una obra una película eh que película que tenga muchos elementos creativos puede estar ampliamente protegida por el sistema de copyright pero aún una película con esos elementos creativos va a tener unos elementos que podemos identificar que constituyen la idea de la película y no la expresión específica de la película por ejemplo Harry Potter la película de Harry Potter las historias de Harry Potter y luego una película ¿verdad? las historias de Harry Potter vamos a quedarnos con las historias por el momento las historias de Harry Potter que todas y todos aquí conocemos en algún nivel sabemos que tienen que ver con unos niños que son magos y van a una escuela de magos y hacen una serie de cosas y tienen unas aventuras y pelean contra un malo y todo eso ¿verdad? eso es a un nivel bien alto de abstracción de eso es lo que se trata de esa película pero eso en el derecho de copyright es lo que se consideraría como la idea de la historia de Harry Potter niño mago que va a una escuela de magia etcétera esa idea no se protege el sistema no lo protege porque se quiere que la idea esté disponible para que otras personas hagan otras historias sobre niños magos ¿verdad? o piense usted en las miles de películas que usted ha visto sobre desastres naturales ¿verdad? tornados huracanes terremotos ahora charternados todo ese tipo de cosas que tienen una estructura muy similar se parecen etcétera ¿verdad? y eso es en el mundo de las películas igual en la literatura y todo lo demás o piense por ejemplo en la estructura básica de Romeo y Julieta West Side Story ¿verdad? la noción del amor prohibido ¿verdad? y todo ese tipo de cosas son ideas que no se protegen que si se protege por la ley de copyright se protege la expresión que usted haga de esa idea yo tengo una idea de una historia de un niño mago pero yo le pongo nombre a esos niños y uno se llama Harry Potter y otro se llama Hermione Granger y otro se llama fulano de tal y así fue el estilo y hay un malo y hay una escuela que se llama Hogwarts y tiene una historia y hay unos elementos específicos de narración que tienen todo eso eso se protege la expresión de la idea se protege pero no se protege la idea la línea entre una cosa y otra puede ser y lo es muy difícil de trazar eso es cierto ¿verdad? pero el derecho tiene mecanismos para tratar de establecer esas distinciones entre lo que es la idea de la expresión por ejemplo pues quizás usted no hace una reproducción directa de Harry Potter pero tiene un personaje que hace una historia de niños mago que tiene un personaje que tiene espejuelos y una cicatriz y no se llama Harry Potter pero se llama Harriet Potterson pues entonces obviamente estás en unos elementos que estás muy cerca de lo que es la expresión y el derecho se encarga de tratar de establecer cuándo es una cosa y otra está ocurriendo pero esa es una idea en general eso es importante porque eso quiere decir que desde el punto de vista de copyright que es distinto al plagio que es lo que hablábamos ahorita no hay nada inapropiado en copyright tú mirar un estudio una información leer oye yo creo que eso es importante yo lo voy a tomar como idea no te vas a copiar el texto pero la idea la puedes copiar como copyright que si la utilizas sin atribución la idea puedes estar mirando normas de integridad y honestidad académica sí eso puede ser que está pasando pero no como cuestión de copyright porque el copyright no se preocupa por las ideas se preocupa por la expresión de las ideas por tu copiar ese texto ¿verdad? por apropiarlo por reutilizarlo a menos que aplique una de las excepciones la ley también dice que además de que no se protege la idea no se protegen los procedimientos procesos y sistemas le voy a dar un ejemplo de esto también proveniente de un caso que es importante para otras cosas que les quiero decir un poquito más adelante esto es un caso viejo del tribunal supremo de Estados Unidos que se llama Baker vs. Selden el caso clásico de esto que tiene que ver con unos libros para mantener la contabilidad de un negocio estas son unas tablas ¿verdad? que están en el libro del demandante y las tablas del libro de la parte demandada es decir el que se copió en Baker vs. Selden esta persona creó un libro con unas tablas que contienen esas tablas una manera un mecanismo un sistema para mantener la contabilidad de un negocio la persona dijo me gusta ese sistema yo voy a hacer yo voy a hacer mis propias tablas voy a hacerlas un poco distinto con una serie de cosas ¿verdad? pero voy a hacer mis tablas distintas y voy a vender un libro parecido el tribunal supremo dice el sistema de copyright no protege no protege las ideas ni protege los sistemas los procesos eso si acaso pertenece al mundo de las patentes y eso es otra cosa que no tiene que ver con copyright así que si usted ve aprende una forma una forma de hacer algo aprende comprende cómo hacer algo usted puede utilizar ese aprendizaje sin violentar las leyes de copyright quizás puede violentar las leyes de honestidad académica pero no las leyes de copyright porque las leyes de copyright no toca eso un ejemplo un ejemplo son las recetas de cocina una persona prepara una receta de cocina la publica en internet o lo que sea usted lee la receta oye me gusta esa idea de mezclar estos ingredientes aquí y allá pues usted lo va a hacer no hay problema con eso porque la ley de copyright no protege los sistemas las formas de hacer las cosas los métodos los métodos por eso volviendo al tema de los sílabos verdad es a veces pensamos no yo alguien se copió de mis sílabos bueno pues cuidado porque si lo que hizo la persona fue que leyó tu prontuario o tu sílabo examinó cómo es que tú lo haces oye me gusta cómo tú organizas estos materiales y demás eso puede estar en el ambiente de estar aprendiendo cómo se hace una receta en el ambiente de las recetas lo que no puedes hacer es copiar obviamente la cosa directamente y así puede el estilo y aún en esos casos hay una doctrina de derecho que lo permiten que lo permiten este más abiertamente esto son casos viejos verdad pero tienen unas aplicaciones bien contemporáneas en el mundo de la alta tecnología y demás que no viene el caso ahora mismo verdad porque porque hay mucho de lo que se utiliza en internet que es muy valioso y demás que son bases de datos información programas de computadoras que demuestran cómo es que cómo es que se hacen cosas y no tanto el texto mismo de las cosas tengo una pregunta una mano levantada voy a parar para eso Igor y gracias por la atención es que volvía a escuchar verdad en su alocución sobre los sílabos y prontuarios y entonces pues verdad no estoy tan seguro al respecto pero desde mi experiencia como estudiante verdad aquí del recinto estudiante graduado y el hecho de haber trabajado con prontuarios para algunas propuestas entonces no sé me permito tal vez verdad entendía yo que hay una diferencia entre lo que es un prontuario y un sílabo en el caso de el sílabo más bien casi como la personalización del prontuario verdad o sea que digamos en el recinto por ejemplo en Río Piedra pues hay un banco de prontuarios y el profesor que se va a hacer cargo del curso pues personaliza ese prontuario y crea en todo caso pues los sílabos ¿no? entonces yo no sé si más bien la cuestión de el replicar un sílabo pues está afecto a lo que es los derechos de autor y no así el prontuario ¿no? eso es lo que estoy tratando de comunicar y tienes razón hay una diferencia entre el prontuario vamos a llamarle el prontuario maestro y el sílabo como dices es la personalización del prontuario y la adaptación de eso básico al curso que tú vas a dar voy a yo tengo por aquí esta esta disposición que tiene que ver con la con la política de la universidad de Puerto Rico sobre derechos de autor ¿verdad? que habla de los derechos que tienen el personal docente y demás el personal docente y los estudiantes serán titulares de las obras creadas en el transcurso normal de las actividades académicas y de estudios yo pienso que los sílabos propiamente concebidos están ahí ¿verdad? pero más adelante dice que la universidad será titular cuando estas obras son producto del ejercicio de funciones administrativas o académicas específicamente comisionadas etcétera yo pienso que los prontuarios ¿verdad? que son que son un elemento básico de de lo que es el 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 ofrecimiento académico de una institución eso es una eso es una eso es una creación administrativa ¿verdad? para fines de la de la universidad lo que yo estoy tratando de decir con esto déjame volver a ver a dónde estaba para que no se me no perder el hilo de donde yo estaba ahorita no estaba por aquí es que aún en el sílabo donde los los profesores y profesoras somos los autores y las autoras y tenemos los derechos sobre los sílabos que nuestra adaptación de un prontuario aún en esos casos hay mucho contenido de ese material que la ley de copyright no se ocupa de ellos ya sea porque si nosotros estamos utilizando como estructura básica digamos los saberes el saber mismo tiene una forma en que normalmente se presenta y que se comunica puede ser que mucho de ese contenido no sea original mucho no todo no sea original porque estamos siguiendo un orden que es el convencional por ejemplo yo obviamente mi área es el derecho ¿verdad? no de otras áreas pero yo sé que no importa cuánto yo cuánto ingrediente especial yo le incluya a un sílabo de un curso que es un estándar y que tiene que cubrir los materiales muchas veces esos materiales tienen que estar asociados con los estándares de acreditación o con las reválidas hay unas cosas que tienen que estar ahí yo no puedo reclamar autoría por la decisión de incluir ese contenido ¿ve? y a veces el orden mismo está dictado por esos factores externos que no soy yo ah quizá yo tengo unos elementos míos especiales quizá hay algo de eso que sí ¿ve? así que hay unos elementos que carecen de originalidad pero también estoy diciendo que aún en aquellos elementos que son originales puede haber unos casos como en el caso de las recetas de cocina que si yo que yo puedo que decía ahorita que como en el libro de contabilidad yo quizás tengo derecho sobre exactamente lo que creé eso es lo que se conoce como un thin copyright un copyright finito pero la ley de copyright excluye no da derecho sobre la manera de hacer las cosas así que yo leo su prontuario y digo oye me gustó como tú hiciste eso ¿verdad? me gustó como tú organizaste este material yo voy a hacer algo parecido puede ser ¿verdad? no es que no quiera hablar tan abstracto porque habría que ver los hechos específicos de una instancia puede ser que una persona que observe un prontuario y vea esa receta y diga me gustó como tú haces esta receta el sistema del copyright diga pues no no hay protección sobre eso o sea lo puedes hacer porque no hay protección y por eso yo me dedico le dedico tiempo a esto precisamente porque a veces tenemos concepciones que no son este que no compaginan con lo que el derecho establece que es muy distinto nuevamente a lo que pueden ser las normas de honestidad académica ¿verdad? lo honesto académicamente sería mira yo me inspiré en este sílabo por el curso del profesor tal y más cual o del profesor de más cual eso sería lo apropiado en términos de honestidad académica pero no como cuestión de copyright entonces vamos a ver otros elementos básicos importantes antes de ir al fair use y los demás asuntos los derechos que el sistema de copyright provee los derechos que se provee a una obra protegida ya usted tiene una obra que es original fijada en un momento en la expresión un inscrito los derechos que un autor tiene son el derecho esto que está aquí reproducción obra derivada distribución interpretación pública o public performance y el public display la exhibición pública eso es lo que quiere decir en términos muy generales es que usted como autor pero también importante los dueños de los derechos de las obras que usted utiliza o sea las otras personas que tienen derechos sobre las obras con las que usted interactúa tienen estos derechos es el derecho de controlar si la obra se reproduce cuándo y cómo la obra se reproduce y reproducción es hacer fotocopias pero también hacer copias digitales ¿verdad? hacer obras derivadas obras derivadas es adaptaciones transformaciones de las obras hacer distribuciones de las obras reproducción y distribución de obras muchas veces van de la mano ¿verdad? se reproducen y se distribuyen también físicamente o digitalmente la interpretación pública o el public performance eso requiere una especie de movimiento piensen en poner una película o una canción ¿verdad? dale play a algo para que se reproduzca y se manifieste o el public display que es la presentación la exhibición pública de una imagen o de un contenido más estático que no tiene que ser una imagen pero es el texto pero es play todas estas cosas son derechos que los autores y las autoras tienen sobre sus obras los autores pueden ser naturales como pueden ser corporativos ¿verdad? así que el uso de una obra de otra persona en un mismo uso uno puede estar haciendo una reproducción de la obra digamos si la hace copias digitales distribución de la obra si la distribuye a otras personas o estudiantes interpretación pública si le das play ¿verdad? o le das algún tipo de mecanismo para que se ejecute y exhibición pública si la está presentando públicamente en el lugar físico o a través de internet también ¿ok? la pregunta que nos vamos a estar haciendo es si bueno ya ustedes saben por donde yo voy con todo esto que es que muchas veces nosotros estamos interactuando con contenido con materiales artículos textos etcétera etcétera y en todas las cosas que estamos haciendo con ellos hay mucho de esto hay mucha reproducción hay obras derivadas hay distribución hay public performance y public display la pregunta que tenemos que hacer no es si hay algo que como fair use que permite cierto espacio de uso la contestación es un sí cualificado ¿verdad? un sí con cuidado en algunos casos sí en algunos casos no pero es un área de que hay que dar hay que prestarle atención con cuidado ¿ok? en internet estos derechos exclusivos se manifiestan claramente cuando nosotros buscamos cosas en internet en google también una concepción que muchas veces yo no encuentro con ella porque muchas personas con quien uno interactúa dice sí por eso yo la encontré en internet así que está en el dominio público ¿no? las obras que están en internet que tú las buscas en google por ahí imágenes textos pues no están protegidas también la mayoría de ella nuevamente puede ser que el uso que uno le dé es un uso que es for use ¿verdad? tú juegas una imagen que encuentras para ilustrar un punto en una presentación de powerpoint en una clase en un salón presencial eso prácticamente muy fácilmente podemos considerar que es for use o está protegido pero técnicamente constituye una reproducción ¿verdad? un public display de la obra ese tipo de cosas que el mero hecho el mero hecho de que se encuentre en internet no quiere decir que está está este ya que está en el duro público igual con subir contenido ¿verdad? cuando uno toma contenido y lo sube pues también puede estar incurriendo en potenciales problemas de copyright etcétera hay un área gris que tiene que ver con las referencias me refiero a lo siguiente un curso no presencial yo hablo de los de curso no presencial para englobar todas las modalidades que no son presenciales ¿verdad? a distancia en línea y híbrida y qué sé yo en un curso no presencial uno puede digamos facilitarle al estudiante mira aquí búscate léete este artículo aquí está este artículo la pregunta es dónde lo sacaste el artículo ¿verdad? hay una reproducción una distribución o puedes decir toma aquí hay un enlace ahí puedes buscar este contenido ¿verdad? lo mismo ocurriría con el embed cuando tú una cosa es dar un enlace otra cosa es crear una es un frame en una página cuando tú dices mira es como es un enlace que representa visualmente el contenido y aunque tú no lo estás alojando lo estás facilitando tú directamente técnicamente lo que estás diciendo a la persona vete a este sitio y búscalo y es en aquel sitio que si hay problemas de copyright es en aquel sitio no con usted esa es la tesis en algún momento uno podía decir pero ya no ya no con tanta tranquilidad oye antes yo podía decir tú te salvas si meramente le dices busca el contenido de allí si tú no lo estás facilitando verdad algunas jurisdicciones como el noveno circuito en california y otros estados ese es el esa es la norma verdad tú tienes que si tú haces un este si tú haces un enlace o referencia a otro sitio para que alguien busque el contenido no es si el contenido termina siendo ilegal pues no es tu problema pero en otros lugares ya se está cambiando esa situación especialmente en nueva york y se está identificando responsabilidad por solamente referir eso es un área en movimiento un área en movimiento un terreno en movimiento así que no está del todo claro en todos los aspectos que afecta con eso así que el punto es que en el en el contexto digital los derechos de copyright distribución reproducción ahora derivada por el performance y por el display están en igual vigencia y hay igual de digamos vulnerabilidad a que en la interacción con esos materiales nosotros estemos tocando algunos derechos de otras personas o viceversa cuando son obras nuestras también ahora bien el propósito de esto no es decir acabamos aquí nos vamos no hagan nada ¿verdad? el propósito de esto es decirle ese es el el punto de partida pero ya ese punto de partida como he dicho el sistema de copyright tiene una serie de excepciones ese punto de partida tiene que tomar en cuenta que hay unas limitaciones y unas excepciones a esos derechos algunas de ellas específicamente pensadas para el entorno académico y esta es una de ellas en la sección 110 de la ley de copyright hay una excepción específica para el uso de obras en el salón de clases tradicional no para el salón de clases digital virtual ¿verdad? lo que se conoce como face-to-face teaching activities of a non-profit educational institution como esta como la Universidad de Puerto Rico in a classroom or similar place devoted to instruction el salón de clase tradicional clásico dice básicamente usted tiene una protección esto no es for use esto vamos a verlo que son unos factores que hay que mirarlo esto es una excepción bastante abarcadora para los public performances y public displays de obras usted puede presentar en PowerPoint un video para ilustrar un punto usted puede hacer una serie de cosas presentar en la pantalla unos textos para presentar cosas que usted normalmente hace usted puede recitar declamar un poema eso es un performance también está protegido el salón de clases la sección 110 tiene una excepción vigorosa para esos usos en el salón presencial esa excepción que está ahí no incluye la reproducción de materiales físicos eso usted tiene que depender de fair use para eso que vamos a ver ahorita así que eso es por un lado más adelante en lo que se conoce como el pitch act se creó una excepción también muy similar a la del salón de clases para los public performances y public displays no para las reproducciones pero para clases en línea para clases asistidas por tecnología siempre y cuando se cumplan con unas condiciones también para el caso de instituciones educativas non-profit etcétera siempre y cuando el material esté relacionado con el contenido del curso que se enseñen como parte de systematic mediated instructional activities clases en línea ¿verdad? aprobadas por la institución con medidas de protección que eviten que estudiantes copien el material ¿verdad? por ejemplo usted está dando está presentando algo en en Big Blue Button o en Teams ¿verdad? usted lo coloca ¿verdad? para que lo vean pero para que no lo bajen ¿verdad? ese tipo de cosas este que la transmisión sea exclusivamente a estudiantes matriculados en cursos o sea que no esté abierto el público en general y que la universidad tiene debe tener políticas que promueven el cumplimiento con los derechos de autor así que si se dan esas circunstancias fíjense lo restringido que es porque lo que quiere hacer la ley aquí es como que replicar es decir reproducir las condiciones de la excepción básica del salón de clase tradicional pero en el contexto en línea usted tiene una clase en línea en un entorno protegido en Moodle etcétera hace unos public performances y unos public displays de la misma forma que los haría en el salón de clase en el salón de clase físico ese tipo de entonces la ley tiene una no quiero meterme mucho en eso pero la ley tiene unos disposiciones bien específicas para el tipo de obra pero básicamente lo que está diciendo es que usted puede hacer eso siempre y cuando también ponga porciones limitadas reasonable or limited portions on an amount that is comparable to that which is typically displayed in the course of a live classroom session no es para que usted entonces ponga una película allí completa y se vaya y de una película de dos horas y los estudiantes la vean a menor claro hay lenguaje ambiguo allí pero hay unas excepciones para eso fuera de eso he dicho que estas excepciones para el uso de obras en el contexto educativo no incluyen la reproducción de obras la reproducción en las copias o la reproducción en digital y su distribución y nada de eso no está cobijado allí para eso usted tiene que descansar en Fair Use que es una excepción general que es muy flexible pretende cubrir toda una gama amplia de circunstancias y a diferencia de lo que acabo de mencionar que es para por ejemplo el public display y public performance de materiales en el salón físico de clase que es como una excepción clara tú puedes presentar en el salón de clase una imagen un texto ¿verdad? sin reproducirlo para que la gente lo vea eso está cubierto no hay que pensarlo eso está ahí en el caso de Fair Use que aplicar y que es lo que utilizaríamos para el caso de reproducción de contenido reproducción de textos y cosas así es un análisis bien contextual de caso a caso y eso lo hace un poco más complejo al asunto ¿verdad? porque conozca a uno en la posición de tener que analizar cada vez y eso pues hay que tenerlo en mente Fair Use ok esto es lo que dice la ley de costo de analizar sobre Fair Use voy a presentarle dos no me gusta presentar texto de leyes y cosas pero hay que hacerlo a veces la ley dice dos usos el Fair Use of a copyrighted work para propósitos tales como crítica comentario reportaje noticioso y enseñanza including multiple copies for classroom use scholarship or research no es un infringement de copyright si eso es todo lo que dijera la ley ahí terminamos otra vez la presentación y se acabó el asunto pero eso no es todo lo que dice la ley ¿verdad? pero fíjense que la ley dice óyeme Fair Use especialmente para los casos de enseñanza incluyendo múltiples copias para el uso del salón de clase scholarship or research no un infringement de copia así que usted saca una copia de un material que está en la biblioteca porque está haciendo un artículo y baja el tipo de cosas eso la ley ya está empezando a hablar de eso en el preámbulo de lo que es Fair Use pero la ley dice también que para determinar si algo es Fair Use o no hay que mirar una variedad de factores no es ya no se puede dar por sentado y estos son los cuatro factores de Fair Use los famosos cuatro factores y lo que yo quiero hacer con esto es ir por estos cuatro factores para que tengamos una idea de en qué consisten y qué es lo que vamos a estar pensando cuando consideremos cómo vamos a utilizar distribuir manejar cierto contenido en los cursos que estamos usando al final les voy a decir al final no pero les voy a decir que la Universidad de Puerto Rico no tiene no tiene pero otras universidades sí tienen unos documentos que son como unas guías que a mí me gustan mucho como esta de la Universidad esta es de Cornell y les voy a poner un enlace donde conseguir eso ¿tengo enlace ahí? no esta es la presentación el enlace en algún sitio donde es como una especie de checklist que sirve para para usted pensar en estos cuatro factores cuando a la hora de decidir si va a utilizar o no utilizar un contenido pero estos son los cuatro factores cuando usted va a determinar si un uso es fair use o no usted va a pensar en número uno dice la ley the purpose and character of the use si el uso es comercial o si es un uso sin fines de lucro para fines educativos eso es importante si el uso es comercial pues obviamente es un uso que es contrario a fair use es menos fair use si es comercial pero si es un uso puramente educativo también eso apunta a que puede ser fair use pero recuerden son cuatro factores así que el mero hecho no se entusiasmen el mero hecho de que algo sea para el salón de clase o para fines educativos no quiere decir pues ya no no complico más nada no la ley tiene cuatro factores segundo factor the nature of the copyright of the work eso hay muchas cosas que puedo decir sobre eso pero lo relevante para nosotros les decía que los hechos no se protegen ¿verdad? los hechos no se protegen así que trabajos que tengan muchos elementos fácticos históricos y demás son mejores candidatos de fair use que obras de ficción no es que las obras de historia no se protejan es que son mejores candidatos de fair use en un análisis completo holístico de los cuatro factores contextualmente hablando así que si mezclas por ejemplo el primer factor si el uso es educativo y si la obra es fáctica versus una obra literaria como la obra fáctica tiene muchos elementos que no se protegen un tribunal o un análisis puede decir pues mira yo creo que esto es más puede ser más fair use que no pero fíjense hay un tercer factor the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole cuánto usted tomó y si tomó lo más importante the heart of the book los casos dicen de la obra si usted tomó una porción mínima para ilustrar un punto para reproducir mira aquí hay una página dos páginas tres páginas de un libro para que veas cómo este argumento se hace o lo que sea y mira los primeros tres factores ¿verdad? en el contexto no educativo dependiendo del tipo de obra que es la cantidad y porción utilizada y sustancialidad de la porción utilizada en el contexto de la obra entera todos esos elementos usted puede hacer un juicio que esto es algo pequeño ¿verdad? limitado con respecto a la obra entera y eso me apunta a fair use y cuarto bien importante cuarto bien importante el efecto de su uso sobre el mercado potencial de la obra esto es bien importante porque muchas veces esto es lo que lo que hace del el análisis de fair use más complicado que es que les decía que la ley de copyright su propósito principal es la dimensión económica ¿verdad? el tráfico comercial de las obras y cuando uno piensa en fair use uno de los elementos más importantes es si lo que yo estoy haciendo puede tener además de los primeros tres factores si lo que yo estoy haciendo puede tener un efecto sobre el mercado de la obra que yo estoy considerando así que todos los elementos están relacionados si mi uso es comercial si mi uso si estoy tomando una obra altamente creativa estoy tomando una porción grande de la obra y todo ese uso puede tener un impacto sobre el mercado de la obra pues eso no va a ser fair use pero si es una porción pequeña ¿verdad? en un contexto educativo de manera que no va a competir con la obra pues pues eso apunta más hacia fair use este último factor quiere decir por ejemplo en el contexto educativo que hay libros que usted sabe que son creados específicamente para utilizarse en un contexto educativo en un contexto académico para venderse para los estudiantes universitarios pues su uso de ese libro muy probablemente sustituye el mercado es la compra de esos libros un estudiante que utiliza el libro para su clase porque usted se lo facilitó digitalmente si es un libro que de ordinario su mercado principal es ese estudiante mismo pues muy probablemente ese uso no sería fair use ¿verdad? hay que tener cuidado con eso pero si lo digo hay que tener mucho cuidado con los los usos no autorizados de obras específicamente diseñadas creadas distribuidas para el salón de clases porque ahí sí hay el cuarto factor puede tener esa ese factor hay una pregunta aquí vamos a ver ahorita hablamos de eso Juan si es las presentaciones que tú estás haciendo donde donde se consigue la referencia a la imagen ahorita menciono algo sobre eso Juan así que aquí en este slide les tengo nuevamente esta yo les repito al final donde está esta presentación para que la puedan ver y tengan todo esto pero aquí están los cuatro factores con algunas de las preguntas que es bueno hacerse cuando cuando uno usa la obra el propósito del uso es transformativo eso es un concepto que la ley utiliza el propósito transformativo se los voy a decir ahorita con más calma qué quiere decir eso pero para nuestro caso qué tipo de uso es si lo estamos simplemente copiando o estamos transformando la obra eso es un factor importante si es educativo si es comercial la naturaleza de la obra la cantidad y la sustancialidad de la obra y el efecto en el mercado de la obra también por ejemplo si usted pone en Moodle para acceso tomando todas estas cosas en cuenta ponen acceso limitado a la obra para sus estudiantes matriculados en el curso para que puedan ver un contenido ese tipo de cosas eso es un acceso muy limitado versus simplemente distribuir abiertamente y así les dije que aquí hay un enlace en esta página al copyright el Fair Use Checklist de la Universidad de Cornell que me parece que es una herramienta para que usted la considere y la mire ¿verdad? a la hora de hacer un análisis sobre esto les quiero decir también que cuando se aprobó la ley en 1976 la ley de copia actual que se codifica con estos cuatro factores que están aquí se diseñó se desarrolló había mucha discusión sobre bueno ¿qué vamos a hacer con la reproducción de material para el salón de clases? reproducción de copias ¿cómo lo vamos a hacer? la decisión del congreso de la ley fue dejar eso al análisis de cuatro factores de Fair Use pero se llegó a un acuerdo con un entendido que ha servido de guía nuevamente es una guía que no se puede tomar como ¿verdad? como escrita en piedra ha sido muy influyente y ha servido de de base para muchos usos ¿verdad? en la en las jurisprudencias en las universidades también pero por ejemplo se dice que para usted puede utilizar obras sin permiso de las reproducciones pues hay una guía que no voy a dedicarle mucho tiempo a eso ¿verdad? por ejemplo puede tomar tiene que ser breve espontánea y hay menos límites del posible efecto acumulativo de estar reproduciendo cosas usted puede tomar 250 palabras de un poema 2500 palabras de un ensayo etcétera 1000 palabras o 10% de un libro por ejemplo o una ilustración de un libro de revista esto es una guía los tribunales a veces miran esto y si usted hizo eso pues eso no es Fair Use porque es mínimo es mínimo lo que usted está haciendo y también es importante según estos acuerdos que la cantidad que usted está utilizando decidió tomar ese contenido de manera espontánea ¿verdad? que no había tiempo para estar pidiéndole a los estudiantes que compren materiales y cosas así eso les doy esa advertencia de que esto es una guía que se ha utilizado y demás porque realmente el análisis de Fair Use es contextual esto no es una camisa de fuerza es que se tiene cierta fuerza de gravedad en los análisis pero no es no hay tal cosa como un parámetro fijo de lo que es y no es Fair Use en el contexto educativo sino que son estos cuadros el cúmulo de estos cuatro factores así que esto ¿verdad? siempre es un análisis contextual que hay que hacer del uso de la obra yo le diría que presten mucha atención a los factores que tienen que ver con el el elemento educativo la cantidad que está utilizando ¿verdad? y el efecto que puede tener su uso de la obra con respecto al mercado potencial de la misma un último asunto que quiero tocar antes de entrar en algunas recomendaciones y otras preguntas que puedan tener es que ha habido en que uno puede pensar en el uso de obras para el salón de clase presencial o virtual y el Fair Use uno puede pensar en esto estrictamente en el contexto de distribuir libros artículos y cosas así eso es un área de mucha preocupación y yo lo sé ¿verdad? este y por eso estoy tratando de matizar todo el asunto desde el punto de vista de Fair Use para que sepan ojo la distribución de libros enteros artículos enteros así en internet abiertamente puedes estar muy finito desde el punto de vista de Fair Use ¿verdad? y había que tener mucho cuidado y calibrar eso lo mejor posible mis recomendaciones al final muchas de ellas van a decir van a ser traten entre otras cosas traten de buscar material que esté disponible bajo licencias abiertas Open Educational Resources con licencias Creative Commons y les explico después eso bien o materiales que estén disponibles en licencias de la universidad la universidad ¿verdad? invierte recursos en licencias de materiales digitales y revistas y todo lo demás que el estudiantado tiene derecho a eso a bases de datos y si usted tiene acceso a eso pues usted simplemente refiere a esos materiales para que los busque porque ya la universidad está pagando unas licencias para eso y si puede evitar estar reproduciendo cosas pues más fácilmente está evitando tener que hacer el análisis de freud tan siquiera pero en ocasiones nos estamos enfrentando al uso de materiales para fines que se consideran transformativos no es meramente reproducir y distribuir textos y cosas así el concepto de transformatividad ha sido ampliamente discutido por el tribunal supremo y todavía está en debate bastante pero básicamente como dice el tribunal supremo de Estados Unidos algo que es transformativo dentro de el me preguntan pero eso supone limitar la información que proveemos a los estudiantes ese es el problema exactamente es un problema sí es un problema ¿verdad? entonces la transformatividad en el sistema de copyright que es un elemento que ayuda apunta hacia lo que es fair use ¿verdad? algo que es transformativo tiende a ser más fair use es cuando se toma una obra y como dice ahí en lugar de simplemente reemplazar el contenido añade algo nuevo con otro propósito dice with a different character altering the first with new expression meaning or message esto es un concepto que ha sido ampliamente debatido y todavía lo es en los tribunales pero algunos ejemplos clásicos de lo que es transformatividad es la parodia ¿verdad? este tomar obras para hacer un comentario sobre la obra misma que estás tomando en términos ya sean visuales o no tengo una pregunta de Jennifer perdón es que es lo que quería quitarla pero no quería interrumpirlo es que tengo varias preguntas sí bueno pues sí adelante lo último que estaba comentando yo fui la que comenté pero eso limita lo que enseñamos claro que es uno de los problemas que yo tengo por ejemplo en los cursos que imparte la universidad no invierte en recursos de mi área yo trabajo con la edad media y luego también a veces son textos que se descontinuaron hace 30 años entonces yo no a mí no me parece en términos morales correctos asignarle a un estudiante que compre un libro que hoy en día vale 100 200 dólares porque es complicado yo trato no sé cómo se puede trabajar incluso creo que hay una certificación de senado académico hace un par de semestres que lo que instaba es que los profesores ni siquiera demos copia o un pdf de la lectura para que los estudiantes sean los recursos pero volvemos ¿qué recursos van a utilizar si la universidad por lo menos en mi área de trabajo no compra libros porque o el proveedor o la gente que ellos utilizan para comprar libros no, ese libro no lo tienen sí este sí ciertamente por eso es un tema delicado yo lo sé porque nuestra función nuestra misión en la vida es compartir el conocimiento y y generar conocimiento y para eso se requiere que fluya el conocimiento y la información bien entonces en muchas ocasiones el sistema de copyright pues tiene ese efecto ¿verdad? de inhibir eso por eso Fair Use no es una herramienta perfecta es muy imperfecta porque lo que hace Fair Use es que crea una serie de análisis y factores que uno tiene que estar concierto y crea unos incentivos de que te inducen a detenerte ¿verdad? en esa en esa dinámica que uno quiere que fluya la información especialmente como como dicen en momentos de estrechez donde yo te digo trata de trata de coger cosas que estén en las licencias que tiene la universidad pero no puede que no estén así que en esos casos hay que ir directamente a Fair Use y ver qué tipo de análisis uno puede hacer si me dices que esto no es un consejo legal no lo asumas como un consejo legal porque no conozco el dato específico ¿verdad? de los textos etcétera pero puedes considerar entre lo que estás haciendo el hecho de que la obra no está disponible el cuarto factor el que dice cuál es el efecto del uso sobre la obra ¿verdad? pues si la obra no está en el mercado ya ¿verdad? pues eso es una eso es un elemento a considerar o también este este la porción de lo que estás utilizando si es una porción limitada pequeña de las obras que estás usando ese tipo de cosas pues también es algo a considerar en el contexto de la decía también que en el contexto del Fair Use el concepto de la transformatividad es muy importante porque utilizar obras para transformar las otras especialmente cuando se consideran parodias que quiere decir transformar algo pero es como transformar algo para hacer referencia a aquello que tomaste ¿verdad? es se ha considerado que es Fair Use para hacer en muchos casos cosas o cosas ¿verdad? pues constituye transformatividad en otros casos la transformatividad como en este caso que les estoy mostrando aquí no requiere una transforma una modificación de la obra tanto sino que a veces se permite utilizar la obra tal cual cuando es para otro fin otro objetivo y esos son objetivos separados a los objetivos originales de la obra básica por ejemplo estos son un caso que tiene que ver con unos libros de un libro de historia de la historia de la banda de Grateful Dead y en ese libro se utilizó copias reproducciones que están circuladas en azul allí de afiches de los posters de conciertos viejos de Grateful Dead entonces en el contexto del Grateful Dead de los posters de Grateful Dead pues son reproducciones que técnicamente son actos escritos por la ley de copyright son reproducciones no autorizadas pero los tribunales han dicho no pero ese tipo de uso es transformativo en el sentido de que tú estás tomando una obra y la estás colocando en este libro con otro propósito con el propósito en este caso histórico de demostrar cómo es que la banda de Grateful Dead anteriormente se anunciaba y todo eso así que como un documento histórico no como un afiche estético ¿verdad? y el tamaño pues fue un factor influyente y todo lo demás eso para demostrar un poco lo contextual que puede ser que puede ser esto déjame saltar una cosita aquí rápidamente para darles un último un último este dos cositas más sobre esto el caso más reciente sobre Fair Use en el Tribunal Supremo de Estados Unidos es el caso de Andy Warhol versus Foundation versus Goldsmith tiene que ver con una foto una demanda presentada por un artista una fotógrafa que había licenciado autorizado el uso de su foto de Prince el artista Prince por Andy Warhol para un uso y después resulta que Warhol había hecho toda una serie de una serie completa de obras sobre Prince una vez muere Prince en los últimos años recientemente pues utilizan esas reproducciones esas obras que había hecho Andy Warhol y el Tribunal Supremo de Estados Unidos encontró que ese uso no era Fair Use en el sentido de que el licenciamiento de la fotografía para revistas comerciales es un uso comercial y a pesar de que Warhol había modificado la obra y hay un elemento de transformatividad allí esa transformatividad combinado con el hecho de que era un uso comercial y muy parecido a la obra original que era una transformatividad mínima pues no constituye no constituye Fair Use ese uso así que es un área compleja contextual llena de mucha incertidumbre lo reconozco déjame saltar aquí algunos consejos para poder tener tiempo para contestar preguntas que puedan tener como decía ahorita una recomendación es que cuando imparta su curso procure utilizar materiales de licencias abiertas cuando pueda y cuando hablo de los llamados Open Educational Resources ya sea materiales que tengan una licencia Creative Commons o materiales con otro tipo de licencia y ahí tengo un enlace donde pueden encontrar algunos de ellos muchos autores muchos recursos yo uso libros en en mi en mi clase que están se hacen disponibles por los autores con unos términos y condiciones eso es lo que se llama una licencia con unos términos y condiciones muy permisivos es decir con términos y condiciones que favorecen la reutilización de las obras sin pedir permiso su reproducción su distribución y demás esta misma presentación yo se la puse al principio tiene un símbolo de Creative Commons quiere decir esta presentación está disponible a ustedes bajo una licencia que permite su reutilización con unos términos algunos de esos términos a veces es que no los puedes usar para fines comerciales otros términos es que no puedes modificarlo que no puedes hacer una serie de cosas pero en general permiten su uso así que en la medida en que estén disponibles alguna de esas obras así pues procure hacer eso y se ahorra el problema de hacer un análisis de Fair Use también como decíamos ahorita y con las dificultades que eso trae que se han hablado los recursos provistos por la por la por la universidad por licencias institucionales que se han adquirido todavía favorezco que se haga el embedding o los enlaces a lugares externos que provean materiales legítimamente que usted estime que esos son lugares que tienen material que no son pirateados que no son copiados son materiales legítimos el embedding o el linking a materiales que puedan de dudosa legalidad pues tendría cuidado con eso ya en un análisis de Fair Use propiamente una de las cosas más importantes es lo que les decía ahorita que es que sean razonables y prudentes en la cantidad del material copiado con relación al total de unas porciones limitadas pequeñas del total de textos y cosas así y evite copiar materiales cuyo mercado principal es el uso del salón de clases porque el cuarto factor de Fair Use nos dice que si su uso puede tener un efecto sobre el mercado de las obras y su uso en el salón de clases de material diseñado para el salón de clases puede tener ese efecto pues está menos cómodamente operando dentro de Fair Use generalmente asegúrase de hacer los materiales disponibles a estudiantes a través de las plataformas con acceso limitado un poco para controlar la distribución y el uso a la gente que está en el salón de clases y no fuera verdad que pueda digamos aumentar la exposición de ese material más allá piense en el checklist que les decía ahorita sobre Fair Use verdad que están disponibles que pueden utilizar para ayudar a su análisis y lo que les digo aquí exija a la universidad guías realistas orientadas hacia el que sea el académico digo esto último porque nosotros en la universidad no tenemos buenas están en sus talleres y demás pero no hay unas políticas diseñadas para que ustedes tengan tranquilidad y cómo es que pueden usar el material y en qué circunstancias verdad orientación guía etcétera más particularizada más allá de un taller como este como un libro de esta comunidad pues tenemos que poder pedir eso y finalmente pues internalice que Fair Use es un derecho que usted tiene y es flexible verdad no se sienta paralizada y paralizado cuando está frente a un material considere que Fair Use está disponible para usted y que lo debe utilizar cuando sea razonable y legítimo usarlo nuevamente esta presentación está disponible en este enlace que está aquí el plan de la impuntor diagonal seminario la pueden buscar allí en caso de que tengan dudas está disponible una licencia que es disponible con eso pues termino la presentación y si tienen preguntas adicionales pues con mucho gusto estoy a su disposición sí gracias este pues los tiempos actuales verdad y a partir de la irrupción de la inteligencia artificial creo que también necesita verdad que esto se aborde con seriedad toda vez que pues hay voces disonantes verdad en este caso sobre el hecho de que pues si uno le da los prompts a la inteligencia artificial el que le da los prompts es la persona por lo tanto es creación nuestra este que tanto se ha avanzado en ese sentido verdad este entendiendo que incluso APA ya este verdad ha normado sobre el cómo citar a a a a a la inteligencia artificial los problemas de de derechos de copyright en el contexto de la inteligencia artificial son sustanciales verdad este y estamos todavía tratando de cuando digo estamos me refiero a la comunidad at large de académicos y académicas en el derecho forjadores de política pública tratando de de pensar cómo cómo manejar el asunto que por un lado se trata de una tecnología transformadora obviamente con un potencial enorme que a su vez depende de utilizar contenido que está disponible mucho del cual está protegido por ley de copyright entonces la pregunta es cómo tú puedes balancear el interés social en el desarrollo de innovación tecnológica con potencial extraordinario bueno y malo verdad balancear ese desarrollo tecnológico con los derechos de los autores y de las autoras hay muchas personas pensando en términos de fair use por ejemplo en cuanto a al tema de la ingesta de cómo tú recibes utilizas información muchas razones a veces muchas de ellas están relacionadas con lo que hablábamos ahorita sobre la protección de los hechos y de las ideas muchas veces la información que se utiliza en los modelos de inteligencia artificial es información para poder extraer data la información sobre imágenes textos etcétera así que hay mucha discusión sobre si se está apropiando qué es lo que se está apropiando se está apropiando información que está protegido o no y cosas así y otros problemas tienen que ver con la salida con lo que se crea si lo que se crea está protegido o no quién lo crea lo crea un humano lo crea una tecnología una máquina ese tipo de cosas son grandes preguntas que nos estamos haciendo y son ese es el el new frontier ¿verdad? en todo esto sí buenas disculpes le agradezco la licenciado la el webinar no es la primera vez que tomo un seminario con usted hace como dos años también tome uno que te dio en mi facultad en general ah sí 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 se agradece mucho yo tengo también unas preocupaciones con relación al tema yo soy historiadora del arte entonces tengo unas preocupaciones con relación al tema del uso de imágenes los historiadores del arte usualmente pasamos mucho trabajo publicando artículos sobre todo por el tema de los permisos de las imágenes porque es algo con lo que nos tenemos que familiarizar pero luego pues yo veo que colegas en otras disciplinas no están tan familiarizados con estos asuntos incluso he tenido situaciones en donde en la universidad he ido a colecciones hay obras de arte yo hago mi reproducción o sea yo hago la fotografía de una obra de arte que ciertamente estamos hablando de 1816 perdió el derecho de autor del pintor y la persona que custodia la colección me dice tú tienes que como que yo tengo como historiadora de arte yo tengo claro que yo tengo que mencionar en donde se ubica la obra y así es que yo estoy dándole crédito a la colección pero porque yo hago mi reproducción la copia no es la foto no es de ella si es una obra hay muchas prácticas que se han desarrollado y que son prácticas motivadas por digamos el interés en evitar riesgos ¿verdad? y a veces esas prácticas pues se les va la mano a la gente porque una obra un cuadro en un museo que pidió todos sus derechos de copyright pero no tiene derecho de copyright y se acabó exacto el copyright tú pides la reproducción al museo la reproducción es del museo si tú tomas una foto tú eres la autora de esa foto exacto y puede ser por lo que lo hagamos ahorita que tú no tengas derechos sobre esa foto sino una foto original y me explico bueno déjame cambiar el escenario puede ser que sí tenga el derecho de la foto si es una foto original digamos que tomaste una foto y hiciste una composición de ella ¿verdad? y aprovechaste la iluminación de cierta manera los casos las jurisprudencias sobre los derechos sobre retratos sobre fotografía es compleja pero puede ser que tenga el derecho de autor sobre una foto ahora si es una foto que carece de todo elemento de originalidad en el sentido de que es la única cosa que tú quieres hacer en esa foto es capturar el cuadro tal cual sin añadirle nada de tu intelecto o de tu creatividad para que o muy poco ¿verdad? porque tú lo que quieres es captar la cosa tal cual está allí pues puede ser que la respuesta del derecho sea que ni siquiera tú tienes derecho sobre esa foto por carecer de originalidad pero eso es una pregunta sobre si hay derechos o no pero ciertamente si la obra está en el dominio público no habría que pedir permiso pero las instituciones pues son se protegen ¿verdad? y quieren sumir posturas porque usted habló aquí del uso de imágenes claro son muy mínimos porque no pero no sé si pues algo que se pueda contemplar en el futuro es que es eso yo creo que a nivel del recinto los colegas necesitan o sea yo conozco y tengo colegas que para publicar incluso libros con remuneración económica van tomando fotos sin pedir permisos en la van tomando imágenes en internet pasándose por alto si es del creative common o no no adjudican no atribuyen creador ubicación de la imagen y publican estas cosas para remuneración que no hay un problema o sea eso es otra discusión el uso de imágenes para la producción de un libro por ejemplo bueno pues ahí habría que ver qué imágenes son de cuánto si algunas están en el domino público o no qué tipo de uso se es porque también tú puedes decir mira supongo que estás haciendo un libro sobre una protesta pública y hay una foto de esa protesta que es importante pero quizás tú estás analizando esa foto porque es importante quizás hay algo ahí que tú puedas hacer un análisis de fair use ¿verdad? un caso como ese ok ok pero hay que ver caso a caso no te puedo decir así este sí sí hay que ser minucioso con sí y las editoriales tienden a ser más conservadoras también y te dicen mira yo no voy a coger el riesgo porque la editorial también quiere protegerse así que buscan permiso ok no no me disculpo ¿verdad? por traer todos estos temas como le digo en Historia del Arte pues es una cosa que por mucho muchas varias décadas estamos hablando tal vez más de 20 o 30 años vuelve difícil publicar en la disciplina porque hay que pedir permiso hoy en día muchas colecciones lo que hacen es que te lo dan automáticamente si es para fair use es algo académico algo que no tiene remuneración pero que en el Café de la Historia del Arte pues es algo que tenemos que estar familiarizados entonces como que uno ve por ahí gente usando imágenes a Tutiplen y pues pero le agradezco las aclaraciones vale claro que sí muchas gracias gracias qué plataforma recomienda para distribuir controlamente material de maturía a estudiantes bueno dependiendo de lo que estemos hablando habría que ver si Moodle tiene alguna herramienta que permita display presentar su texto digamos de manera que no se pueda bajar este no estoy seguro si Moodle tiene eso yo por ejemplo uso WordPress para mis páginas y ahí hay una forma de yo embed presentar un texto o una un PDF para que se pueda pasar las páginas y ver pero no para download este y así yo creo que Scribe también S-C-R-I-B-D tú puedes subir material y también controlar si se puede download o no ok yo no sé si hay que pagar para eso chau 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 chau